Hola, ¿cómo están? Ay, la verdad hace mucho tiempo que ya no hacíamos este tipo de lives, como que me siento rara, pero con gusto, pero así como nueva, como ¿y ahora qué hago? Vamos a platicar, miren, aquí tenemos la esencia de la maternidad, se las presento. Después de una crisis existencial entre la mamá y el hijo, al cien, estamos al cien. Oye, pero está, creo que antes de empezar, digo, estamos esperando a Alba, vamos a hacer un poquito de tiempo, ay, quisiese yo compartir, pero no puedo, no sé cómo hacerle, porque tendría que entrar a mi Facebook para agarrar el link y compartirlo en la tribu y compartirlo aquí y compartirlo allá, pero pues no puedo. Tal vez de la lab, no. Es que no la traje, ¿puedes creer eso? A ver. No, yo tampoco la traje. Mira, vamos a hacer un experimento social. Tú vas a contarle a la audiencia que está ya entrando en este momento, que ya lo estoy viendo ahí en sus ojitos, ya estoy viendo sus ojitos ahí, ya, ya, y sus corazones, gracias, gracias que de eso vivo. Este. Cuéntales, ¿cuál es la crisis existencial ahorita de la maternidad? Porque creo yo que es muy valioso que viendo a profesionistas experimentar lo que todas las mamás vivimos, también nos relaja un montón de decir, ok, creo que mis parámetros son como súper altos, ¿no? Súper difíciles de alcanzar, porque, sí, es que es cantado, maternar es cantado. Es que, ¿sabes qué? O sea, una cosa es cuando te dicen, esto es la maternidad y la vas a vivir así, y yo el movimiento libre, y críos, déjenlos, y todo, no manches, o sea, pero. Y lo que dice el libro, ¿no? Sí, o sea, y es como, sí, o sea, el libro dice que, este, pues, te debes estimular al bebé, ¿no? Y el bebé no quiere ser estimulado, el bebé quiere ser, ¿no? Aparte, por ejemplo, mi crío, pues, es un crío Ponseti. Entonces. Oye, pero la gente no sabe que es un crío Ponseti. Oye, te voy a seguir escuchando, voy a seguir hablando, pero tú no me vas a ver. Ok, va, me voy a estar solita, siento que estoy hablando solita. No, no estás hablando solita, aquí nos están viendo, ya nos están escribiendo. Este, bueno, mi crío. El crío Ponseti. Ponseti. Porque este crío bebé que ven aquí nació con pie quinovaro. El pie quinovaro es una afección que da en el piecito. Bueno, entonces, ahorita les voy a mostrar la barra que trae actualmente, que yo creo que en algunos bebés la han visto. Que son como unas botitas y una barrita que las separan. Entonces, el bebé Ponseti, desde las dos semanas de vida, iniciamos el tratamiento con yesos. Después hubo una operación a los dos meses y medio y después iniciamos con estas barritas. Entonces, el tratamiento Ponseti es largo, es hasta los cinco años actualmente. Y bueno, estamos en el proceso, ¿no? Y bueno, yo soy terapeuta físico, me dedico al área pediátrica. Es un reto, es un reto muy, muy, voy a llorar, pero ha sido muy difícil. Ha sido un camino que jamás imaginé poder explorar, vivirlo. Y bueno, yo desde que inicié con el mundo de la pediatría, he tenido pequeñitos, pues así, Ponsetis, ¿no? Y yo siempre les decía a las mamás, tú tranquila, es un niño que tiene un buen pronóstico, va a poder correr, brincar, o sea, va a ser todo, ¿no? Tú tranquila. Y yo veía a las mamás llorando y todo, ¿no? Y yo decía, pero pues deberían de estar tranquilas, ¿no? O sea, yo sé la parte teórica que va a estar bien el bebé. O sea, los estudios demuestran que son críos que van a saltar, correr, brincar, todo, ¿no? Y de repente, pácatelas. Me toca un crío Ponseti. Un crío que ha venido a darme con todo en la maternidad. O sea, yo según ya me la sabía de todo, ¿no? Y míralo, míralo. Ahorita está intenso. Y entonces, yo siempre he sido de la promoción en cuanto al porto ergonómico, movimiento libre, pies descalzos, bueno, muchas cosas actualizadas, ¿no? Y, bueno, las pude aplicar perfectamente con mi hijo mayor, que tiene cuatro años. Pero con este bebé ha sido un reto porque, pues, bueno, no es un impedimento el que sea un bebé Ponseti. Sin embargo, sí ha representado un reto para todos. O sea, para mí, para la familia, para todos. Entonces, también en este proceso de ser una mamá Ponseti, me ha tocado ser una nueva mamá. Porque conocí a la mamá del crío mayor y de pronto era, ahora soy la mamá del crío menor y la mamá del crío mayor, ¿no? Y, Majo, que has estado conmigo en todo este proceso tan largo, yo sentía que ya conocía de todo, ¿no? O sea, como, pues, si ya fui teórica, ya fui mamá, ya, no, con este ya está pan comido, ¿no? No manches, no, o sea, he llorado, he llorado, me he, o sea, de verdad he estado muy mal en esas crisis existenciales de mamá, como hace rato, antes de empezar este live, yo me bajé dejando al crío bebé que, según yo, ya quería dormirse, y no. Estaba llorando porque estamos pasando una crisis de separación. Y miren, súper relajado. ¿Cuál crisis existencial? Aquí no pasó nada. De verdad, estaban los gritos y, ¿sólo quiere mamá? ¿Sólo quiere mamá? Y cuando van luego las mamás para revisión de sus bebés, y yo, no, tranquila, solo quiere a mamá, dale chichita, ándale mamá, dale chichita. Y la mamá así como de, o sea, conténlo tú, ¿no? Y yo, no, 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 mamá, ándale, dale chichita, tú tranquila, aquí esperamos, ¿no? Todo mucho amor y paz, hasta que me toca estar en el lado de mamá, o sea, ahí ya se me va el amor y paz. Yo voy a hacer un libro de cómo tener paciencia a niños ajenos, menos a mis hijos. O sea, tengo mucha paciencia para mis pacientes, pero para ser mamá. Es que está cañón. O sea, la verdad, no, no, o sea, y es lo que le decía a Lucentia ahorita antes de entrar al aire, es que en teoría, por ejemplo, nosotras estamos estudiadas y leídas, ¿no? O sea, se supone que nosotras ya sabemos de peapa. Más lo que nos toca aprender de las nuevas actualizaciones y todo lo que no sabemos, que es un montón. Es un mundo, dígale a Alba que no le puedo contestar por WhatsApp, que el link se lo mandé a su messenger. Por favor, gracias. O sea, una cosa es tener la teoría y saber, Lucentia sabe perfectamente bien lo de la ansiedad por separación, sabe cómo se resuelve, sabe qué pasa, por qué pasa, cuándo se quita y cómo se quita, y ahorita es, tenemos ansiedad por separación. Ayuda, ayuda. Estoy cansada. Sí, o sea, de verdad, yo a veces digo, es que, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, bebé? Y de repente lo toco en brazos y ya, desapareció. Claro. Desapareció. Mamá. Solo necesitaba mamá, ¿no? O sea, X. Y yo explicándole a las mamás, no, y a los ocho meses el bebé pasa, pero tú conté, tú dale chichita, dale amor, dale pasión. Aquí por segunda, ¿ves? Dios mío. Porque no aprendí en la primera y lo volví a hacer. Porque no aprendo, no aprendo con mamás ajenas, no aprendo con mis pacientes, y aquí M, M, después de una crisis existencial entre este gordito y yo, aquí estamos, al cien. Pero tal cual, estaba desgreñándose como si le estuvieran arrancando la cabeza y ya se lo trae, se lo trae a su mamá y es como, ¿qué estás hablando? Claro. Mira, aquí nos dicen, cada hijo es un reto, ¿qué es Ponseti? Bueno, pues ya lo explico. Sí, este es el tratamiento Ponseti, estas son las barras, estas son las barritas que, la marca es Iowa Brace, que acaba de llegar a México hace como tres años, ya son a un costo mucho más accesible que las Ponseti originales, porque estas barritas hay que estarlas cambiando, pues cada que le crezca el piecillo al crío. Es que... Son los que a veces escatos. Es un escato, mijo, esa es la teoría. Y otra cuando nos toca, llena de hormonas, de estrés, y criar un humano es difícil. Claro, claro, crear un humano está impresionante. O sea, yo a veces digo, con mi hermana, ¿no? Que es la que luego, o sea, sí, platicamos y le dije, o sea, yo no sé en qué estaba pensando. Dale chichita, mamá, dale chichita. Ustedes disculparán, pero estamos de la lactancia, entonces, a servirse. Este, y luego le dije, no sé en qué estaba pensando, en la que, en qué vida para, no me sé hacer cargo yo de mí misma, ¿no? O sea, y ahora tengo que hacer cargo de dos críos, o sea. Ahora resulta que no solo tengo que mantenerme a mí misma, sino que además hay que criar a otros seres humanos. Oye, precisamente, bueno, antes de darle continuidad al tema del día de hoy, vamos a cerrar esto con este comentario que dice Angie. Me recordó a mi situación con Andrea y su displasia. No es lo mismo, pero me desesperaba muchísimo y yo lloraba y todo. Pues claro, es que tenemos que tener como la conciencia que cuando nosotras pensamos en que vamos a ser mamás, ya ni siquiera estoy hablando del embarazo. O sea, es cuando tú piensas de pronto en que algún día vas a ser mamá, no te imaginas con lo que te vas a enfrentar, ¿no? Aunque nuestro bebé venga de pe a pa, calibrado, perfecto y no tenga nada que atenderse, que la verdad es poco probable porque todos tenemos algún desperfecto por ahí. No se parece nada a la realidad. Entonces, este duelo de dejar ir al hijo imaginario, ay, que Alba no tiene nada, de dejar ir al hijo imaginario y darle la bienvenida al hijo que tenemos, no porque no nos guste el hijo que tenemos, no porque no queremos al hijo que tenemos, no por nada de eso, sino porque nosotros teníamos ya una idea preconcebida y resulta que a la hora de la hora, pues no es como nos lo habían contado, ¿no? No es como lo habíamos imaginado y es un revolcón, así como cuando te metes al mar sin saber nadar y te lleva con todo, pues así es la maternidad. Y con cada niño es diferente y puedes tener 10 hijos y los 10 hijos van a ser un reto. Van a ser totalmente diferentes. Sí, o sea, los 10 hijos van a tener cosas así, ¿no? Súper diferentes, entonces. Aparte, por ejemplo, ahorita hablando, creo que deberíamos de hacer un live de, ¿qué es ser? Sí, me encanta la idea. Con un diagnóstico. Sí, estaría bien. O sea, yo, bueno, atendía a bebecillos, ¿no? Con algún tipo de situación, ortopédica, neurológica, lo que ustedes quieran, ¿no? Ya bebés con algún diagnóstico. Y de pronto, claro, tú vienes y dices, en el embarazo, pues está todo bien, está todo correcto. Aparte, yo siempre mi instinto era ir a los ultrasonidos y yo al gíneco o a la gínecola cuando tocaba, era, ¿le puede medir la cadera? ¿Le puede medir el pie? Porque, no, pues es que veo bebés con displasia, veo bebés con pie quinovaro. Y no solo, era, porfa, dígame que está todo bien, ¿no? Ahora lo pienso y digo, claro, era el instinto de mamá que algo me decía que algo iba a pasar. Y de todos me decían, no, todo está bien, los ángulos están bien. Y yo, ¿le puede volver a medir el pie? Sí, claro, está bien. ¿La cadera? Sí, está bien. Ok, ya. Yo preparándome, ¿no? Dije, no, si viene con alguna condición, ya estoy preparadísima, ¿no? Y de repente, sopatelas. O sea, me dice que en la cesárea, traía el piecito hacia adentro. Y yo, no manches, ¿cómo que hacia adentro? Sí, o sea, fue terrible. Entonces, tener un bebé con un diagnóstico, de por sí es como, ok, cada bebé es diferente, ¿no? Pero cuando un bebé ya tiene un diagnóstico de por medio, por ejemplo, en la displasia, en el PEVAC, que es ya un alborotopédico, híjole, es como, uy, yo decía, ¿cómo le voy a dar chichi con el yeso? Pero si yo les decía a las mamás, no, dale chichito, acomódate, o sea, tú tranquila. Sí, se puede, súper. Sí, claro. Y yo veía a las mamás y se acomodaban, ¿no? Y yo decía, pero pues, ¿qué tan difícil puede ser? Y sopat, cuando me tocó dar chichi con un yeso, no manches, no, 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 o sea, lloré, sudé, horrible. Y yo después decía, las barras, ¿cómo le voy a dar con las barras? Sí, me acuerdo. O sea, y yo trataba de acordarme de cómo las mamás, cuando iban con los críos, con las barritas, les daban chichi. Y yo decía, es que no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, ¿cómo? O sea, y de verdad era como, ¿cómo me lo voy a acomodar? O sea, no, no sabía. Hasta que de repente fue como, deja al niño ser, el niño se va a acomodar como él se le dé la gana. Efectivamente se acomodó a como le dio la regalada gana y a como su cuerpo fue tan inteligente. E hicimos como esa, uf, esa simbiosis de, claro, las barras sí son uno solo y con la chichi somos uno solo en este momento. Somos las barras, mi hijo y la chichi ahorita. O sea, pero ese proceso de adaptación, de dejar ir, de aceptar, de poner los pies en la realidad, es doloroso. O sea, porque uno quisiera que sus hijos nacieran en una burbuja perfecta, de condiciones perfectas. Y además la conciencia de que, pues, le va a doler, va a sufrir, va a tener terapias, va a, pues, tú no quieres que ni la rosa de Guadalupe le toque el pelo al crío. Entonces, por supuesto, por supuesto que es complicado tener niños con, ay, vi que Alba vino y se fue. Niños con algún diagnóstico que de por sí, o sea, la verdad es que no tener ningún diagnóstico, yo lo veo bien difícil. Porque no somos máquinas perfectas, ¿no? Entonces, o tienes que si la rinitis, o tienes que si, por ejemplo, ahorita, tú hay que innovar, o tienes que si displace, o tienes que si alergias, o tienes que si alguna neurodivergencia. O sea, es que la verdad no somos perfectos, no estamos así hechecitos con cincel, no. Pues no, no existe, todos son diferentes, ¿no? Aquí dice Sushi, que quería contar algo que vivió. Pues échalo, estamos aquí echando el chal. Tú cuéntalo. Tú suéltalo, desahógate. Ah, pues justo Sushi tiene bebecita súper chiquitita y le va a servir muchísimo esta plática. Porque creo súper importante tener precisamente esta conciencia sobre el desarrollo de los bebés. Estamos como muy acostumbrados a esta onda de las abuelitas que se la pasan diciendo que cada niño crece a su ritmo. Ay, déjalo, ya se va a sentar. ¿Qué prisa tienes? ¿Para qué lo andas comparando? Ya va a hablar, ya va a caminar. Ay, no importa qué gatee. Ay, qué exagerada. Ay, mételo. O sea, tenemos como todo este disco rayado, Bolalba, de todo lo que nos traen en cultura. Que luego nos cuesta trabajo diferenciar de la evidencia científica de nuestro corazón en negación de a quién quiere que haya algún problema en el desarrollo de su hijo y en lo que está pasando. No, entonces creo que esta charla es súper útil y necesaria para entender qué tanto es tantito. O sea, ¿realmente los bebés crecen a su propio ritmo o realmente hay que sacar la tablita para ver qué está pasando si A, B, C, D, F, G? Y entonces, Luzeldi es la experta en este tema, por eso está aquí platicándonos el día de hoy. Ya llegó Alba, saluden a Alba, digan hola, Alba. Hola, hola. Hola, yo de incognito. Ya lo solucionamos todo, ya ven, qué maestras, qué destreza. A ver, Luzeldi, échalo de tu ronco pecho. Híjole, es que ¿sabes qué? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Yo creo que es un tema súper amplio y que ya es muy razonado. O sea, actualmente está como esta corriente del movimiento libre, el de dejar ser al niño y la parte científica, ¿no? La de las tablitas, echarnos el librito, ¿no? Y entonces, yo hablaba con una amiga que es fisia y yo le decía, pues es que tenemos que encontrar un equilibrio, ¿no? O sea, juntar como las tres partes y ver lo óptimo para el bebecillo. Entonces, claro, están estas tablitas. Ay, no sé si me escuchan. Sí te escuchamos. Te ves medio cortadita, pero te escuchamos perfecto. Sí, ah, ok. Es que también se me cortó. Entonces, por ejemplo, te comentaba, Majo, cuando antier, creo, de la actualización en la Sociedad Española de Fisioterapia y Pediatría, ¿no? Que sacaron del gateo, bueno, en fisioterapia y en pediatría hay unas escalas, ¿no? En donde nos van diciendo de los hitos de neurodesarrollo para ver si hay red flags o hay que canalizar al bebecillo en otro lado, bla, bla, bla. Y resulta que quitaron al gateo y entonces, pues muchos fisios pediátricos pegaron el grito, ¿no? Fue como, ¿qué? 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 ¿Cómo que con el gateo, ¿no? O sea, y el señor Dios del desarrollo y las conexiones neuronales, el cálculo espacial que pasó. Neuronales, sí. O sea, cuando sacaron este estudio, o sea, de verdad, eran muchos lives de fisios pediátricos dando su punto de vista, ¿no? Y como que explotó la fisio en pediatría de cómo que el gateo no es un hito, o sea, cómo lo van a sacar de las escalas, ¿no? Cuando traemos ya este chip de el gateo es lo mejor, que el conexiones neuronales, mayor capacidad para aprender, patrón cruzado, el niño más inteligente, más coordinación. Matemáticas. Matemáticas. Y de repente te dicen, no, ya no es un hito. Y de repente es como, ajá, y es como, ¿y los talleres de gateo? ¿Y qué voy a hacer con mi rampa de gateo que acabo de comprar? ¿Qué voy a hacer con mi rampa de gateo que voy a adquirir con Baby Marchanta? ¿Qué va a pasar? Entonces, fue como un boom, ¿no? Y bueno, en resumen, este artículo nos dice que va a salir del hito del neurodesarrollo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, levantar la cabeza, sentarnos, pararnos, son hitos que nos van a servir en la vida adulta, o sea, toda la vida, ¿sí? Y el gateo, ¿no? El gateo, no es como que, ah, voy a gatear de aquí a mi padre, ¿no? Me dio ganas de ir gateando a la tienda. Voy a gatear, no tengo tiempo libre, voy a gatear. Obviamente no, o sea, es como, no quiero ir al baño, voy a ir gateando, ¿no? O sea, obviamente no. Ay, perdón, yo vengo a desestresarme aquí a hablar. Pero bueno, entonces se habla que es un hito de transición, o sea, entre que el niño ya adquirió el sentado, los giros, la reptación y la marcha, está el gateo, que es un hito de transición. Sin embargo, hasta ahora, ahora se dice que carecemos de evidencia para los beneficios del gateo, que no hay suficiente evidencia. Y entonces fue como, ¿qué están diciendo, no? Pero bueno, ahí trae como muchas pautas en las que se dice que ahora, no sé si recuerdan que en algún momento se habló de tipos de desplazamiento, más no de gateo, ¿no? O sea, que, por ejemplo, el bebé que avanza sentadito, pues no es un gateo, es un tipo de desplazamiento. El gateo es el avance o desplazamiento a cuatro puntos y punto. O sea, no hay tipos de gateo, ¿no? Y entonces, en resumen, este artículo dice que, bueno, o sea, cada bebé se mueve totalmente diferente y que no presen, los niños que no gatearon, no presentan alteraciones neurológicas. Entonces, fue como, ok, sí, claro, ahí sí cabe el de, yo no gateé y estoy sana, ¿no? Ay, sí, claro, estoy sanito. Ajá, exactamente. Sin embargo, no le quitan los beneficios al gateo. O sea, fue muy claro esta parte en la que, ok, no gatea. No te vas a morir por no gatear. No te vas a morir, pero no vas a tener los beneficios que te ofrece el gateo, que es el tiempo forma espacio, mayor equilibrio, mejor coordinación, mayor movilidad de todo el cuerpecillo. O sea, muchísimos beneficios que ya sabemos del gateo, ¿no? Y entonces, sí teníamos como esta parte tal vez tan de catastrofizar el que el niño no gateara, ¿no? El niño no gatea, retraso. Y, sí, o sea, muchos profesionales eran como, no, gatea, tiene retraso. Ya, o sea. Ponte a gatear ahorita. Ajá, o sea, y lo saturaban, ¿no? Y vete al taller de gateo y vete a terapias y vete a bla, 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 ¿no? Y teníamos como la otra parte de, no, no, gatea, no pasa nada. O sea, X, o sea, que camine, métalo a la andadera, ¿no? Y entonces, bueno, con este artículo que lanzó la Sociedad Española de Ficio, en pediatría estamos como, yo creo que muchos fisios estamos en este punto de, ok, no gatea, no representa una alteración neurológica como tal, o sea, nada más porque le falta el gateo. Sin embargo, no obtenemos todos los beneficios. Entonces, no catastrofizamos, pero también tenemos como ese signo de, ok, puedes obtener estos beneficios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con esto también muchas mamás se quedan tranquilas de que el niño no gateó, pero caminó. Es que mira, justamente está diciendo acá, me estoy riendo porque estaba preocupada por el tema del gateo. No te preocupes, puedes ir gateando la tienda. Puedes ir gateando la tienda, o sea. No, pero, o sea, bueno, es un tema, yo creo que es un tema extenso hablar del gateo. La verdad es que nosotros sabemos que los beneficios del gateo que ofrecen a los bebés son infinitos, ¿no? Y que desafortunadamente siempre tendemos a comparar y entonces había una mamá que me decía, pero es que mi hijo, el mayor, no gateó y este bebé sí gatea. Y no, este bebé no sabe cómo pasar obstáculos, no se tropieza tanto eso, bla, 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 ¿no? Y sí, o sea, son beneficios que nos ofrece el gateo. Ahora, es algo que con lo que yo siempre les digo a los mamás, los bebés vienen como preparados para alcanzar cada hito del neurodesarrollo, ¿no? Que hasta hace un mes estaba el gateo, pero bueno, ahora ya no está. Y entonces yo siempre es como les digo, si el bebé viene preparado para gatear y no está gateando, entonces vamos a hacer una introspección al ambiente, ¿qué estamos haciendo para que no esté gateando? No, pues es que todo el día está en brazos. Claro, un bebé debe estar en brazos, pero también a cierta edad debe de estar en el piso. Y también a cierta edad tenemos que, está la crisis de separación, como ustedes están viendo en este momento, ¿no? Y entonces es encontrar ese equilibrio de, claro, si mi bebé me pide brazos, pues brazos le tengo que dar. O sea, yo luego estoy a mitad de terapia y el crío está ahí gateando y quiere brazos, pues ya, no, o sea, brazos, porque se consuela así y es difícil, es muy difícil. Pero es encontrar ese equilibrio y muchas veces me dicen, ¿pero qué hago para que gatee mi bebé? Pues ponen el piso, o sea, antes no existían talleres de gateo. Que tenga la necesidad de trasladarse, ¿no? Exacto. Antes no había talleres de gateo, no había rodilleras, no había andaderas, o sea, estaban los críos. ¡Au! Perdón, me mordió. Antes no había accesorios innecesarios en los bebés y los bebés gateaban. Pero bueno, la mercadotecnia a las mamás nos bombardea cañonamente. Entonces, siempre es como, ¿qué hago para que gatee mi bebé? O sea, yo les digo, aunque tú le hagas 15 veces ejercicios al día, si tú no lo pones al piso, el crío no va a gatear. O sea, así de sencillo. Porque a veces los papás, no, te lo llevo toda la semana, toda la semana para que le des terapia. Sí, pero aquí vienen 40 minutos, 45 minutos. ¿Y en casa? ¿Qué estamos haciendo en casa? ¿Y qué necesitamos para el gateo? Tapetes, ¿no? Es que están bien caros. No, pues no le pongas tapetes. Piso. Piso, piso. ¿Es que se va a caer? Pues sí, se va a caer. ¿Qué tienen que caer? Entonces, es como esta parte de, claro, todas las mamás sobreprotegemos. O sea, todas las mamás. Yo, siendo oficio, sobreprotejo a mis hijos. O sea, todas las mamás. Es instinto. Entonces, también. Es que precisamente partiendo del instinto y la necesidad de protección, empiezo a pensar que no es sobreprotección. Es el mero instinto de supervivencia. Porque si tú dejaras que el crío se diera en la torre todas las veces que podría darse en la torre por sí mismo, pues yo creo que no sobreviviría en la mayoría, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hacemos nosotras, proteger. Pero precisamente, ¿dónde está el límite entre el dejar que el instinto aflore a preocuparme u ocuparme del desarrollo de mi hijo? Porque, por ejemplo, yo, o sea, puedo contarles yo la historia larguísima de Alonso, pero no lo vamos a hacer porque nos vamos a llevar tres horas. Luzeli ya se la sabe, pero fue eso, ¿no? O sea, el doctor en la consulta le hacía exámenes de reflejos, exámenes neurológicos. El pediatra de Alonso podría contar pestañas y anotarlas, ¿no? Así de, hoy tiene una pestaña más que el mes pasado. Entonces, él fue el que nos dijo, ¿sabes qué? Algo aquí me hace ruido, llévalo al neurólogo, llévalo aquí, llévalo acá y vamos a ver qué está pasando. Y yo me he encontrado con niños a lo largo de estos 10 años que pueden tener, a simple vista, porque pues yo no soy especialista, algo que dices, algo me hace ruido, ¿no? Pero muchas veces estamos en esa fase de, no, ya va a caminar o ya se va a sentar o ya se va a girar o ya va a detener la cabeza o ya va a pasar porque cada niño crece a su ritmo. Entonces, sí creo que es bien importante no entrar en este pánico de ponernos a ver el calendario. Pero ¿cuándo sí y cuándo no? O sea, ¿cuándo me empiezo a preocupar? Por ejemplo, es que no sostiene la cabeza. ¿Cuándo me empiezo a preocupar? Porque es lo primero, ¿no? Sostener el control cefálico. Es que el desarrollo, lo que explicamos en los días de porteo, va tatatatatatata, ¿no? Control cefálico. ¿Cuándo debes sostener la cabecita? Porque en las tablas dice. ¿Y cuándo yo, mamá, debo decir, no sostienen la cabecita? Mira, es a los 3 meses, hablando en una edad corregida. Si es que es necesario, corregida. Entonces, nos vamos a los 4 y en una cronológica a los 3. Pero tenemos que tener en cuenta, o sea, varios factores para decir a los 3 meses, ¿no? Y una de ellas es que el tipo de parto como fue, si hubo complicaciones, si no hubo, si está, por ejemplo, las visitas al pediatra. Las primeras visitas al pediatra son súper importantes. No se las salten, por favor. No se las salten, por favor, porque los primeros mesecillos son súper importantes para ver si vamos cumpliendo con los hitos de neurodesarrollo. Y sobre todo ir con profesionales actualizados. ¿Por qué? Porque hablando desde mi rama, me ha tocado, no uno, muchísimos casos en los que ya presentan alguna alteración neurológica, aún sin diagnosticar, y llegan a los 7 meses y aún no controla la cabeza, ¿no? Y me dicen, es que el pediatra me dijo que me esperara, que solito lo iba a hacer. Ahora, los hitos de neurodesarrollo no son fuerza, o sea, no hablamos de fuerza, de que al niño le vamos a poner 20,000 repeticiones, porque no hablamos, los hitos no hablamos de fuerza, o sea, no es como que, ah, le vamos a poner 2 kilos al bebé para la cabeza y va a fortalecer. No, no, no. O sea, así no funciona. Al gimnasio. No, al gimnasio, sí, no, oiganme, no. Los hitos de neurodesarrollo hablan de maduración neurológica, ¿sí? Y es ahí donde, si nosotros entendemos que los hitos son de maduración neurológica y no de fuerza, entonces vamos a entender que, ok, nos podemos ir por el movimiento libre y dejar ser al niño, pero también, oye, hay una tablita que sí hay evidencia científica de hitos del neurodesarrollo que nos está hablando, ¿qué tanta madurez está obteniendo mi bebé en exterogestación? O sea, es maduración neurológica que se ve reflejada en el desarrollo físico, o sea, en lo que puede hacer mi bebé. Y social también. O sea, por ejemplo, llega cierto, a los 8 meses y no fija mirada el bebé, o sea, también estamos hablando de un desarrollo psicomotor, entonces no solamente en lo motor, sino también en lo social, pero volvemos como al tema de vayamos con profesionales actualizados, ¿no? ¿Por qué? Porque nos van a hacer la valoración de neurodesarrollo mes a mes, si está alcanzando los hitos y, bueno, toda la valoración, ¿no? Y entonces, de pronto, las mamás entran mucho a las redes sociales, que yo, o sea, digo, bueno, ok, está bien, ya son otros tiempos, ¿no? Es la forma de vida. Claro, pero de repente encontramos información catastroficante para las mamás, abrumadoras, y encontramos información buena, ¿no? Fiable, o sea, que nos tranquiliza a las mamás. Y entonces me dicen, pero entonces, ¿a qué le hago caso, no? O sea, hay muchas mamás que han llegado conmigo por instinto, por mero instinto. Y yo soy esa mamá y esa profesional que siempre les digo, el instinto jamás falla, mamá. Y hasta ahora ningún instinto de una mamá que me ha llevado a su crío le está fallado, pero jamás, jamás, jamás. Entonces, el instinto materno está impresionante. O sea, si tú sientes que algo no está bien con tu bebé, algo no está bien, mamá. O sea, algo no está bien. Entonces, hemos tenido desde como casos leves hasta casos ya muy importantes, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, si tú no sientes, si tú sientes que algo no está bien, pues coméntalo con tu pediatra. Y si el pediatra no te deja tranquila, entonces tienes que buscar otra segunda opción. O sea, tú tienes que encajar con el pediatra, tienes que encajar con los profesionales con los que estás trabajando, y está trabajando tu hijo o hija, ¿no? Exacto. Y es que, dime, dime, te escucho. Ah, ok. Iba a decir de lo de cómo sé dejarlo libre o dejarlo con las tablitas, ¿no? Ser muy rígido con las tablitas. Las tablitas nos manejan rangos, ¿sí? Nos manejan rangos que es, por ejemplo, de los cero a los tres meses o inclusive hasta los cuatro, tenemos para un control cefálico. De los cuatro a los cinco, cinco y media, tenemos para un medio giro. Entonces, estamos hablando de rangos. Quiere decir que mi bebé, aunque tenga dos meses y medio y no controla la cabeza, ok, tenemos hasta los tres. Nos están dando de chance hasta los tres. Que si el bebé, hablando del gateo, vamos con el gateo. El bebé no gatea. Bueno, hay unas tablitas que nos manejan el gateo desde los seis meses. Hay otras que nos dicen que es a partir de los ocho. Y antes se había extendido hasta los, teníamos de límite hasta los diez. Actualmente es hasta los doce. Entonces, tenemos límites, ¿sí? Esos límites, hay profesionales que sí como que son muy rígidos de una semana antes, ya tiene que estar cumpliendo esto. O sea, yo creo que hay que respetar los límites. Pero bueno, o sea, no catastrofizar, sino ocuparnos, ¿no? En vez de preocuparnos, ocuparnos. Y, por ejemplo, la caminada, hablaba yo con una amiga pediatra y hablábamos del gateo, de esta onda del gateo, ¿no? Y me dijo, pues sí, en febrero se acaba de actualizar la tablita para marcha. Y de marcha antes teníamos a los dieciséis meses. Actualmente tenemos hasta los dieciocho meses. Entonces, pues es como, pues ok, ¿no? O sea, de repente se van modificando, sí, claro, por evidencia científica, pero también se van modificando porque estamos en una cultura diferente a la de Estados Unidos. O sea, nuestra cultura es totalmente diferente. La mercadotecnia es totalmente diferente. Entonces, todas estas cositas son las que van evolucionando y nos dan un poquito más de rango, ¿no? Aparte, una mamá, por ejemplo, me decía, pues es que yo no le hice caso a mi bebé. La bebé es de la misma edad de mi crío, ¿no? Nació ahora, nació como una semana antes que mi crío. Y yo la empecé a ver por displasia de cadera. Y la bebé iba a cumplir seis meses y ya gateaba. Y yo dije, no manches, ¿cómo que ya está gateando? O sea, críos con seis meses. Ajá, ¿qué te pasa? Es rarísimo ver que estén gateando los seis meses. Sí los hay, claro, pero pues no es como que, uy, todos los bebés a los seis meses ya están gateando. Y yo dije, no manches, si tiene displasia. Y fue como, guau. O sea, van de la misma edad, ¿no? Mi cría empezó a gatear a los ocho meses. Y entonces, ahorita la bebé ya está caminando a los ocho meses. Y me dijo, eso te iba a preguntar. Hay bebés que se paran siete meses, están parándose. O sea, los tienen acostados en la cuna y se paran a los siete meses. Y entonces, la gente que tiene conciencia sobre los hitos de desarrollo se espanta. Porque dices, no, no, espérate, todavía no era momento. Siéntese, crío. Claro. Pero, bueno, empieza. Perdón, a juzgar a los papás, ¿no? Perdón, perdón. Es decir, no, no lo forces porque está muy chiquito. No, pues si el bebé lo hizo solito, es como de, déjalo. Sí, claro. O sea, lo que el bebé haga solo, que lo haga. Pero, por ejemplo, hablando de cuando el bebé se pone de pie, el bebé se pone de pie casi siempre porque ya sabe que es ponerse de pie. O sea, el adulto lo tuvo que haber puesto de pie en algún momento. Una, no una, más veces. Porque los adultos, pues, sí, claro, no tenemos a veces la información aquí a la mano, ¿no? Y siempre es como el, ¿cómo le dicen? El tilinguilingue, ¿no? El estarlo brincoteando. Así, en las piernas. Y claro, se vuelve un hábito, un hábito motor y los bebés después se paran. Muy fácil. Pero, bueno, si el bebé, por ejemplo, tiene cinco meses y se gira solo por necesidad y completa un giro, pues, ok, todo lo que el bebé haga solo está bien. Pero solo. Y a veces es como, le enseñamos a ponerse de pie y después el bebé lo hace solo, ¿no? Y, pues, obviamente, es como, ¿y ahora qué hago? No, pues, ni modo que lo sientas. El bebé ya aprendió a pararse. Ya, aunque tú lo quieras sentar, el bebé se va a parar. A mí me le vale. Claro. Y luego es como, no gatea, pero ya está aprendiendo a caminar. Y me dicen, es que yo quiero que gateen, ¿no? Y es difícil. Es difícil porque los papás a veces, pues, se nos hace la vida un poquito más fácil ponerlos en el corral, ponerlos en la andadera, ponerlos, vamos, o sea, las necesidades de cada familia es totalmente diferente. Y buscamos lo más sencillo. Y entonces yo a los papás luego les digo, pero es que no lo tienes que poner en la andadera, no esto, no esto. Y me dijo, sí, una mamá me acuerdo, me dijo, sí, pero es que de verdad yo hago todo, pero no tengo ayuda en casa. Claro. Entonces, pues, ni modo, a la andadera. ¿Qué opción le podemos dar a esa mamá? O sea, si no, denme un minuto, voy a dejar el crío porque ya me canso. Quieren un minutito. Dale. Un minutito. Dale. Mientras voy a aprovechar este corte comercial para contarles que justamente el patrocinador de hoy es Basalba. Yupiquits. Ay, espérenme. Creo que por acá lo tenía. Ah, la tecnología hoy no está conmigo. Ay, de veras, de veras, esa tecnología. Puro que tenía yo aquí. A ver, mientras Salva busca, yo también busco. Espérense. Tengo aquí la imagen. ¿Tenías la imagen? ¿Cuál imagen? Sí. La del premio de hoy. Ah, del cupón. Sí. Acá está. Ay, pero creo que no va a ser eso. Así de, ¿todo bien? Es que mira, ya la tengo. ¿Sí se ve? No, porque. Hola Isis, hola Mariana. Ay, Alba, ya te lo subiste. Ya se fue. Hoy hemos tenido muchos problemas técnicos. No, yo les voy a poner acá. Sí, ya sé. Ya, ya, la verdad, antes me estresaba muchísimo. Ya, hoy ya no. Pues es que son cosas de la vida real. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Ya llegó algo otra vez. Me está sacando. No me quiere, no me quiere el. Oye, el skin ya dijo. Está contra mí. A ver, espérame. Yo iba a bajar. Aquí tengo la imagen también, pero no me deja. Dice que ya está guardada en el dispositivo. Es más, voy a hacer un screenshot. Listo. Ya, por lo menos sobrepuesta. Porque lo importante es salir avante, ¿verdad? Oigan, antes de, eh, ahí está, déjenme, espérense, está subiendo, está el screenshot con el logo de Yuppie Kids. Antes de pasar a lo siguiente y que Alba encuentra la información que está buscando, creo que sí es importante recapitular algo que dijo Luceldi al principio o hace ratito con, los profesionales actualizados. Creo que es sumamente importante que busquemos a los pediatras o a los especialistas que nos van a acompañar tanto en el parto como en la crianza y en el desarrollo de nuestros hijos antes de que nazcan. O sea, estoy embarazada, voy a ir a hacerme 40,000 citas con todos los pediatras, en este caso de Jalapa, para encontrar con quién hago clic, quién va a atender a mi hijo como yo creo, que lo deben de atender, ¿no? Porque precisamente con esta onda de que yo viví con Alonso y luego con las mamás que se me acercan y me preguntan, oye, es que fíjate que mi bebé no se sienta, ya tiene un año. Y yo les digo, pero ¿qué te dice el pediatra? Que ya lo va a hacer, ¿no? Entonces, sí es importante, antes de tener ya el bebé en nuestros brazos, encontrar al pediatra que le dé un seguimiento óptimo al desarrollo de nuestros hijos. O sea, sí, de verdad, háganse 40,000 citas con cada uno de los pediatras que ustedes encuentren en los directorios, pidan recomendaciones, pregunten a las otras mamás cómo son las citas médicas con esos pediatras. Si te dicen, ay, no, es que mi cita con ese pediatra es de 15 minutos, bueno, a lo mejor lo llevaste por gripa, ¿no? O lo llevaste a cita de seguimiento de control de niños sano y tenía dos meses. Porque si fue una cita de 10 minutos con un bebé de dos meses para control de niños sano, ¿o tú qué piensas? Sí, totalmente, totalmente. Algo de rato hablaba con una amiga que estaba atendiendo a su crío y con mis hijos, de por sí yo soy quisquillosa, ¿no? Yo tengo de hacer clic a dónde voy. Y entonces lo llevé a un lado a hacer una actividad física y entonces estaba mi crío como de un año, seis meses, ¿no? Y lo meten a nadar y entonces la señora instructora me dice, no puedes entrar. Y yo, pero pues si está pequeño, él no sabe nadar, es la primera vez que entra a la piscina, bla, bla, bla. No, no, no. Y mi crío empezó a llorar, ¿no? Y yo, pero está llorando, yo necesito estar ahí. No, es que no puedes estar, o sea, tienes que dejarlos, que se enfrenten a los retos, que sea más seguro de sí mismo. Pero está muy chiquito. Y yo así de, o sea, de verdad fue como, ok, y de verdad aguanté como dos o tres minutos viéndolo llorar. Agarra y le dije, ¿sabe qué? Me voy. Entonces agarra mi crío y me fui. Y ahí entonces es como, o sea, mi crío tiene cuatro años y es muy apegado y a veces sí le da miedo ciertas actividades nuevas, ¿no? Por ejemplo, hoy fuimos a escalar y me dice, ¿qué tengo miedo? Quiero que estés aquí conmigo. Ok. Y ahí estábamos, ¿no? Y entonces el instructor me dijo, no, adelante. O sea, si quieren venir aquí a hacer los ejercicios con él, ¿está bien? Y yo, palomita, recomendado, ¿no? Porque para mí son como esas cositas tan importantes en la primera infancia que los papás nos den chance de estar ahí. Entonces, que es como una línea tan delgada en la sobreprotección al apego, a un apego ahí que el crío... Hacerle caso a lo que tu hijo te está pidiendo. Claro. O sea, y que no es nada del otro mundo. Entonces, yo le decía, ok, aquí estamos, tú tranquilo. Y sí, el crío nada más quería sentir como esa contención y ya después nos dijo adiós, bye, ¿no? Y fue como, pues, y el instructor súper amable, respetuoso. Y yo, palomita, palomita al centro, ¿no? O sea, lo voy a seguir recomendando. Y de pronto fuimos a otro lado y fue como, no, 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 señor. Usted aquí no se puede meter porque aquí las reglas son X. Y el niño que, o sea, esté llorando, pues, se enfrenta a nuevos retos y es importante que él sea autónomo. Y yo, vuelvo a ir a ese centro jamás. Jamás lo voy a recomendar, ¿no? Adiós. Entonces, este, mi mamá luego me dice, pues, es que eres bien intensa. Pero es que si no respetan cómo el niño se está expresando, porque los niños se expresan llorando, se expresan como pueden. Y si la escuela o el centro o el médico o quien sea que está siendo responsable de tu hijo en ese momento no es capaz de recibir esa comunicación de parte del niño, pues, a mí se me hace poco confiable. La verdad es que yo sí y también soy re intensa y re loca porque a mí no pueden minimizar las emociones de mis hijos, pero ni de broma. No, hombre. Y me dice mi amiga, no, hombre, le estoy contando y me dice, no, hombre, y no sabían con quién se metían. Y yo con la intenta de Lucelita, así le hago el pancho. Y yo, ¿cómo que no me vas a dejar estar conmigo? Y yo le dije, no me voy a ir de aquí. No lo estoy abrazando. No, solo mi hijo quiere que esté aquí. Es lo único que necesita mi hijo, ¿no? Es lo único que pide. Y entonces es como, sí, claro. Y en terapia la regla es siempre papá o mamá deben de estar conteniendo al niño porque, digo, los procesos de rehabilitación física no del todo son tan fáciles, no son tan sencillos, ¿no? Entonces, como hay niños sanos que solo es un problema ortopédico, pero hay críos que son posoperados, están en un proceso ortopédico, traumatológico, neurológico, y necesitan contención. Entonces, es esa delgada línea del profesional que esté actualizado, pero también que tenga esa empatía y conocimiento del apego y la importancia de la contención en la primera infancia, oigan. O sea, es algo que se nos olvida y es algo tan primitivo, que yo les digo, es algo tan primitivo y que nos da, o sea, es natural, ¿no? Entonces, digo, los críos con las mamás o con el papá, con quien sean, tengan el apego, ¿no? Creo que es de las necesidades que está demandando el niño, ¿no? O sea, si es algo que necesita, no es como que se lo esté sacando de la manga porque voy a fastidiar al maestro, al doctor, al pediatra o a quien sea, es porque lo está necesitando. Creo que un profesional, déjenme terminar mi vida, porque se nos olvida. Un profesional infantil debe ser niocentrista, punto. O sea, no puedes anteponer las necesidades del adulto o lo que el adulto cree y decodifica de lo que el niño está expresando, ¿no? O sea, si tú eres alguien que se dedica a los niños, tienes que poner primero a los niños y darle voz al niño. Claro, o sea, y aparte es como, yo tengo ahorita una frase que me ha, de repente, no siempre, o no siempre, me hace autorregularme con mis hijos, como es, el adulto soy yo. Y es como, mi dedo es, el adulto soy yo. Porque de verdad, o sea, mi hijo, él tiene cuatro años, y claro, o sea, me confrontan, ¿no? Y me dicen, ¿y tú por qué sí? ¿Yo por qué sí? Todo, todo le parece mal al crío, ¿no? Y es como, no, 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 todo le parece mal. Él tiene su voz, él tiene su voto, o sea, sabe opinar diferente a mí, ¿no? Y de repente es como, yo ya no sé qué decir, y sale mi niña interior a gritarle, ¿no? Y es como, el adulto soy yo. Y entonces mi dedito es como, la psicóloga me decía, tócate aquí, o sea, te hace estar aquí y ahora, no, presente. ¿Cuál es tu realidad? Eres un mamá, no eres su amiga, no eres su mamá. Y es como, el adulto soy yo. Pero de verdad, o sea, me siento a veces, ahora lo digo y me veo, ay no, sí, 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 está muy gracioso. Es como, el adulto soy yo. Pero es realidad, o sea, también veía yo, ya vamos a hablar de los hitos, no se preocupen. También yo veía el sábado, precisamente en un taller de crianza, porque yo también los tomo, o sea, para mí como mamá, de la pausa, ¿no? Lo importante que es tener y hacer pausas. Cuando no sabes qué hacer, cuando no sabes qué decir, cuando no estás entendiendo lo que tu hijo te está diciendo, porque lo único que te sale es... Pausa, 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 cinco segundos, pausa. Oye, Luceldi, adulto. A ver, con tu brazo. El adulto soy yo. A ver, te vas. Se los juro que nunca, nunca había yo visto hasta ahorita. O sea, siempre te lo hago. Y llevo pocos días haciéndolo, porque de verdad, o sea, yo ya estaba al límite con mis hijos, ¿no? O sea, digo, llego a veces cansada del trabajo y es como preparar cenas, bañar críos y todo, ¿no? Y de repente, mis hijos, es la hora de la cena y es sagrada para ellos, ¿no? Mis hijos son mucho de horario. Entonces, es como todos gritando en la casa y es como, oye, oye, tranquilo. Y yo gritaba y de repente era como, mi escuela era, el adulto soy yo. El adulto soy yo. Y es como, dame un minuto, el adulto soy yo. Y me empiezo a pegar en la frente, ¿no? El adulto soy yo, el adulto. Yo me puedo autorregular. Mis hijos no pueden autorregular eso. ¿Se van a autorregular cuando yo les enseñe cómo autorregularse conmigo? Claro. Es como, ok. Y de repente en terapia, en terapia a mí me es muy sencillo dar consejos de maternidad, mamás. O sea, puta, yo me puedo ir dando consejos, ¿no? Es como, no, tú tranquila, mamá. Si está llorando el niño que le duele, tú tranquila. Entreténlo y después vuelve. Pero es que tengo que hacer la comida. Nada importa más en esta vida que el clínico, ¿no? Porque no es tu trífala que está crujiendo. No es tu cerebro reptiliano el que está diciendo, oh, no me voy a comer, no me voy a morir. Efectivamente, efectivamente. Entonces, dar consejos de maternidad, puta, está re fácil. Facilísimo. O sea, puedes leer en un post de crianza o lo que quieras y ahí te dice que debes de estar en tu sensei siempre, ¿no? Entonces, le contaba hace rato, ya, vamos a hablar de hitos de desarrollo. De verdad, tengo tantas anécdotas. En mi hijo el otro día estaba yo... Vamos a hacer un blog de mamá. Sí. Sí. No, es que, o sea, de verdad, estaba yo así, me dio una crisis horrible, gritando, llorando, o sea, mal, ¿no? Me senté y era como lloré, lloré. Y va mi hijo que le acababa de regañar horrible y me dice, tranquila, mami, inhala y exhala. Y yo me le quedé como... Como que de repente fue como... Porque lo acababa yo de regañar, ¿no? Y fue como... Era una parte en la que, ay, qué bonito, y en la otra de, de verdad, vete, niño, vete que no te puedo ver. ¿Cómo es posible que tú, pequeñito, pequeñito, me estés dando clases de autorregulación? Y me dice, pon un mantra, porque escuchamos mantras, ¿no? Y me dice, pon un mantra para que se te vayan las malas vibras, mami. Y yo, ¿cuál mal vibra? ¿Cuál mal vibra, niña? Sí, yo ando vibrando alto. Pero bien alto. Oye, Luceli, adulta. El adulto soy yo. Oye, adulta, a ver, vamos a sentarnos en una flor de loto. Y dime, dime con el sentado. Cuando un niño debe realmente sentarse, o no me preocupo porque no se sienta, es que el crío tiene 10 años y pues ya se va a sentar. No, porque, a ver, hablamos de el control cefálico, o sea, el control de cabeza y cuello, tres, cuatro meses, porque también, es que no seamos tan exigentes, siento, es que esto es tan tan, ni muy, muy, ni tan tan, porque ni siquiera tenemos la precisión de cuánto tiempo estuvieron en gestación. Tenemos un cálculo, al menos que sepas cuándo pegó en el momento y todo, porque también no es que, y ya pegó en ese día, y entonces a partir de ese día, no, o sea, las cosas no son así, no son tan exactas. Entonces, yo sí creo que puede ser a lo mejor cuatro meses y una semana y safe, ¿no? Porque, pues, también. Pero también es importante que así como nosotros podemos dar un poquito de más rango, también tengamos en cuenta que el ambiente debe de estar preparado para el crío, ¿sí? Pero, por ejemplo, control cefálico, ¿cómo puedo yo prepararle la... Me estoy rascando el tobillo, ustedes, disculpen. ¿Cómo puedo decirlo? ¿Y yo qué estás haciendo, mago? No me digas, no me digas. Cosas de adultos. ¿Qué? No se me olvidó. Ya, ya, ya. Es horario de adultos ya, las 10 de la noche. Ya. El ambiente. ¿Cómo hago el ambiente para control cefálico? El ambiente es muy importante, porque a veces hablamos de ambientes y los papás se imaginan el corral, los juguetes, el gimnasio y... No, papás, o sea, a veces me dicen, es que el tummy time, ¿cómo lo hago? Bueno, te puedo decir que el tummy time... No compres gimnasio, póntelo sobre tu pecho, dale chichita, así, es que le dan chichita boca abajo, ¿no? Y ahí haces tummy time. Bien, entonces, el ambiente debe estar preparado para el bebé sin, en exceso de absolutamente nada. Colores neutros, si es que compran tapetes, y si está el piso, pues el piso, papás. O sea, los tapetes no nos van a durar más allá de, si es que gatea el crío, bueno, hasta el gateo, ¿no? Y ahí valió los tapetes. Entonces, preparar el ambiente es eso, o sea, ¿cómo, qué necesita, mi hijo? No necesita juguete, los críos no necesitan juguete. Dicho está, los juguetes son para nosotros, para sentirnos como, ay, le compré algo al crío, ¿no? Este jugando con él. Está jugando con algo, o sea. Y que al final terminan jugando con sarténes, cucharas, el bote de la basura, o sea. Ese es el ambiente que necesitan. Ese es el ambiente real. Con nuestra chiqui. El más natural, ¿no? El más natural, o sea, si vamos con la filosofía de Montessori, ¿no? O sea, es la vida diaria. O sea, mi crío no, no vamos a salir y se va a llevar el robot carísimo que le compré. Pues no, o sea, va y la estimulación es el aire, el sonido de las aves, los ruidos de los coches. Ya tenemos ahí el ambiente. Y hablando de ambientes, por ejemplo, para el sentado, ahí salieron estas, las sillas, las Bumbo, creo que se llaman. Que son sillitas portátiles, sientas al crío y me dicen, pues es que ya creé el ambiente, ¿no? Con una sillita. No, o sea, vamos a ver. Ya lo senté. Ya lo senté, o sea. Con cintura puse a meditar sentado. A los dos meses lo estoy sentando, ¿no? O sea, aguanta. A los dos meses está controlando su cabecita. O sea, también seamos respetuosos con la exterogestación. Nueve meses dentro de la panza, mínimo nueve fuera de la panza, ¿no? Y entonces es esa delgada línea entre qué tanto puedo esperar a que mi crío se siente o qué tanto lo puedo estimular, ¿no? Y bueno, la onda de la estimulación, yo creo que es un tema también súper largo. Pero yo siempre les digo a los mamás, antes de estimular, veamos el ambiente. Si está preparado para mi crío. O sea, ¿está preparado el ambiente? O sea, realmente tengo lo indispensable, una cobija. Hay papás que desafortunadamente no tienen el acceso, el recurso económico para comprar tapetes. Y ponen cobija, una cobija. Y con eso está súper bien. La del tigre abajo, ya con esa maldita. La del tigre abajo. ¿Cuál frío? ¿Cuál frío? Yo lo que hice, yo ya no compré tapetes para mi crío el bebé. O sea, ya fue como, ya no, ya, o sea, ya, ¿para qué voy a gastar, no? Entonces compré un petate que me costó 195 pesos de los petates, no sé si conocen los petates tejidos de palma. Y ya, y es tamaño king size, ¿no? Y dije, pues de aquí o que empieza a gatear y le alcanza, ¿no? Y empezó a gatear el niño, pues no le alcanza el tapete. O sea, son exploradores, exploran el mundo externo. Esa es su naturaleza. Entonces, lo que podemos hacer, sí, claro, podemos darle chance, podemos darle ese rango, por ejemplo, para sentarse hasta los 7, 7 y medio podemos esperar. Pero volvemos al tema de que los hitos no hablamos de fuerza, hablamos de maduración neurológica, ¿sí? Entonces, el tema de los hitos y cómo alcanzarlos cada uno no se basa tanto en estimular al bebé, o sea, de estarle ahí dando los choques articulares sentado y todo. Es más que nada el ambiente, o sea, cómo, sí, realmente yo me siento a jugar con mi bebé sentadito, o sea, le puedo dar chichita sentado, por ejemplo, y no hay necesidad de sobreestimularlo, ¿no? Y, por ejemplo, el gateo, tenemos desde los 6 hasta ahora los 12 meses, ¿no? Tenemos un rango así, súper amplio, 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 en la que ya no tenemos de que, si a los 7 meses no gatea, es retraso psicomotor, ¿no? O sea, ya nos dieron más chance, pero volvemos al tema. El crío tiene 11 meses y no gatea. Ah, pero ya le compré el centro de juego estos de, como brincolines, ¿no? Ah, pero está en mucho tiempo en el corral. Ah, pero si lo pongo de pie. Ah, pero son cositas que, ok, entonces sí estamos interfiriendo en el desarrollo del bebé, ¿no? Que hay una frase de María Montessori, no me acuerdo muy bien cómo va, pero es de que cualquier ayuda externa puede entorpecer el desarrollo del crío, totalmente. Pero puede ser una buena noticia, ¿no? Que tu bebé no está gateando porque tú no estás generando una, porque tú estás manipulando de alguna forma. Porque todo está perfecto y bebé no sigue el desarrollo como debe de, entonces, pues hay que preocuparnos y ocuparnos, ¿no? Claro, o sea, y que yo creo que en los centros de estimulación se les olvida bastante como esta parte de, ponlo en el piso. O sea, ponlo en el piso antes de estar sobreestimulándolo cinco veces al día con los ejercicios que nos dejaron. Ponlo en el piso, neta, ponlo en el piso. Es que no hace nada, me dice, me dice nada mamá. Es que no hace nada en el piso. Tú tranquila, deja que explore. Tiene que hacer algo, tiene que buscar el que hace en el mundo aquí, ¿no? Ya, a la siguiente sesión me dice, ah, es que ya se empezó a girar. Pues sí, el bebé necesita, necesita buscar algo nuevo, ¿no? Entonces, son cositas bien sencillas. A veces yo les digo a los papás cuando me dicen, es que no gatea al bebé. Con cositas bien sencillas, el bebé gatea así en fa. Y no es tanto de ejercicios. O sea, claro, le podemos guiar, le podemos enseñar a los papás cómo guiar al crío para que pueda mover mejor la cadera, descargas de peso en cadera, no sé, X, ¿no? Juego en cuatro puntos. Pero quien hace la clave todo es el bebé y el piso. O sea, realmente no necesitamos mucho. Pero claro, o sea, sobresaturamos demasiado a las mamás. O sea, la carga materna está impresionante. O sea, impresionante. Sí, ese da para otro live, pero de cinco horas con la carga materna. Oye, red flags, porque ya casi nos vamos. Red flags en el desarrollo de mi bebé. Porque yo pienso desde un estrabismo, una hipotonía. Ahorita Luceli se los va a hablar con castellano, ¿no? Con castellano. Con castellano. O sea, pienso en todo esto que a simple vista, porque nosotras no somos especialistas. O sea, una mamá no da a luz a su bebé o no trae al mundo a su bebé y de repente se hizo especialista en neurodesarrollo y especialista en alimentación complementaria y especialista en la... No, seguimos siendo las mismas, con los mismos conocimientos que teníamos antes de parir, ¿no? Entonces, yo entiendo, está complicado el entender y aprender tanta cosa nueva que hay alrededor del desarrollo de los niños. Y más en el primer año que es así. Pero hay cosas que a simple vista, como dice Luceli, tu instinto, los ves y tu instinto te dice, tengo que revisar. Pero por si nos falla o por si tenemos duda, porque también dudamos mucho de nosotras, y nos dicen que estamos exagerando y creemos que estamos exagerando, ¿qué es eso que puedo ver yo a simple vista? ¿Y debo ocuparme? O sea, ¿debo buscar a un especialista? Vámonos a los primeros seis meses. Va. Los primeros seis meses, claro, el primer mes va a haber un ligero estrabismo, pero no debe de ir más allá de los dos, tres meses. O sea, se debe de ir corrigiendo y no aumentando o estancarse. O sea, el tono muscular, el tono muscular que, por ejemplo, yo creo que en un lenguaje que podemos entender, es que es demasiado aguadito el bebé, demasiado flojito. Ajá, esa es una hipotonía. Entonces, que no me gire la cabeza a ambos lados, que no tenga seguimiento visual, que no se esté sentando con apoyo a los cinco meses. A los cinco meses ya los tenemos que estar, o bueno, deberían de estarse sentando con apoyo. O sea, con almohadas, deben de poder estar como sentaditos, ¿sí? Que a los seis meses, ah, perdón, el puño, que sigan con el puñito y el pulgar adentro, también es una regla, que esté permanentemente ese puñito, ¿sí? O que, hablando del tono, que hay bebés que están como muy aguaditos, y hay otros que están muy, muy duritos, ¿sí? Esas son unas banderas rojísimas. Que no me gire a ambos lados, o que no pueda tener el seguimiento visual, que mueva más una parte del cuerpo que la otra, que a veces hay pequeñitos que las mamás refieren que un lado es más activo que el otro, y que el otro está muy flojo. Es una bandera roja totalmente, que el cuerpo no se mueve exactamente igual, pero pues sí en un 98, 99% casi igual. Entonces, si no se está moviendo igual ambos lados, entonces es una banderita roja. Que nosotros, hablando, por ejemplo, de la displace de cadera, es ley que tengamos que mandar a tamizajes de cadera. Pero bueno, si escucho que a mi bebé le truena la cadera cuando le cambio el pañal, o que le hago el ejercicio de la bicicleta, ¿se acuerdan del testimonio? O que le abro las piernitas y truena cadera, es como, no, no debería estarle tronando esa caderita. O por ejemplo, que los pliegues sean asimétricos de las piernas, o sea, los gorditos que ustedes ven en las piernas, que tenga dos en un lado y tres en el otro, o cuatro en el otro, es una banderota roja para descartar displace de cadera. Hablando, por ejemplo, de los piecillos, que los piecillos, los de los recién nacidos, vienen ligeramente hacia adentro. Entonces, los piecitos deben de moverse, deben de poder ser posible que los lleven hacia afuera, arriba, abajo. Y si los pies están en una sola posición, o el bebé los está manteniendo en una posición, es una super resplaca. No tengo aquí a la mano una foto de mi crío, hablando de, porque yo ahora como que auno mucho en el tema de los críos de PEVAC, ¿no? Porque hay muchos críos con PEVAC que no han sido ni siquiera diagnosticados de bebés, o sea, son diagnosticados en una edad preescolar. Entonces, los piecitos de PEVAC, se ven, son piecitos hacia adentro, ¿sí? Puede ser uno o pueden ser los dos. Y están hacia adentro, y por lo general cuesta mucho llevarlos hacia afuera. Y los bebés no, sí mueven los deditos, pero no son capaces de llevarlos hacia afuera. ¿Qué otra cosa? La que no fije miradas, que no fije mirada en la parte social, es una super red flag. También el que no tenga la risa social, es una red flag. Que a los ocho meses, por ejemplo, y hablando de los seis, a los doce en la parte social, que no tenga esa crisis de separación, es una red flag. Sí. A veces yo, o sea, digo, ay, es que ya estoy harta de la crisis de separación. No, pero está todo bien, está todo bien. O sea, quiere decir que está todo bien. O sea, un bebé que quiere estar con mamá, está todo bien. Un bebé que no quiere estar con absolutamente nadie, hay algo. O que no identifica si está con su mamá o no está con su mamá. Efectivamente. Que le da igual. Que le da exactamente igual, ¿no? Que, ay, es que mi bebé sí se va con absolutamente todos, ¿no? En plenos nueve meses. Es como, ¿cómo? No, 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 no. O sea, no es como que sea más sociable. No, hay una red flag. Ahora hablamos del periodo de seis a doce meses. Bueno, pues el gateo ya no es un hito que podamos decir que es un retraso psicomotor, pero bueno, sigamos promoviendo el gateo porque todos los bebés están programados para gatear. Absolutamente todos. Por favor. Y por favor, por favor, por favor. Entonces, que no se pueda parar a los diez meses es una red flag. Sí, deben de, de hecho, cuando empieza el proceso del gateo a la transición de lo, de la marcha ya autónoma, lo que hace el bebé es que se empieza a poner de pie, ¿no? Pero pues sí, es el gateo es una transición. O sea, el bebé no quiere decir que está gateando, está empezando el gateo, ¿no? Y ya se está poniendo de pie porque ya se agarró de algo y ya se puso de pie, ¿no? Y las mamás, es que ya no va a gatear. No, sí, claro, va a gatear, no va a caminar en una semana el crío, o sea, no va a caminar en una semana. Tú tranquila, déjalo, todo lo que haga por sí solo, déjalo, déjalo, por favor. Por ejemplo, mi crío tiene las barras y pues obviamente es un peso y de ahí se puede agarrar fácilmente de cualquier base y entonces las barras le dan ese soporte y se para, muy plácido, ¿no? Y por eso no ha dejado de gatear. O sea, el crío puede gatear todo el bendito día y no se cansa y está bien. Y cuando trae las barras se pone de pie y está bien, o sea, no le voy a decir, oye, siéntate, 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 no, aprendió a ponerse de pie por las barras porque son un peso extra. Y es su realidad, es parte de él. Y es su realidad, es su realidad, o sea, no puedo, o sea, modificar ahí, ¿no? Y bueno, que muchos mamás en cuanto a, al desarrollo que cuando los bebés alcanzan los 12 meses y no caminan, es un retraso psicomotor, no, tenemos a los 18 meses de ahora. A los 18 meses el bebé tiene chance para caminar, ¿sí? Entonces caminar solitos, no tenemos prisas para hacerlo caminar al año un mes, porque sí, claro, antes los bebés caminaban muy rápido por las andaderas, bueno, caminaban muy rápido porque yo caminé muy orgullosa, dice mi mamá, que a los 10 meses. Entonces, yo sí estuve en andadera, y claro, la andadera es un auxiliar para la marcha, pero si no caminan al año, no pasa nada, no pasa nada. O sea, ya se tendría que mantener paradito solo, pero si no está caminando solo, pues no pasa nada, tenemos hasta los 18 meses. Y acuérdense que, para, en cuanto al ambiente, el bebé debe de, también es parte del ambiente, entonces, el bebé debe de estar con ropa cómoda, pies descalzos, sin calceta, aunque estés frío, aunque estés sucio el piso, pues es parte de, deben estar descalzos, porque, para que alcancen el gateo, lo que hace que, es el dedo gordo, hace el impulso para un desplazamiento, entonces, por eso es muy importante que los pies estén descalzos, y sin calcetas, porque las calcetas resbalan, y los pies sudan, entonces, ese sudorcito hace que se pueda pegar más al piso, y entonces favorece que adquiera la marcha en tiempo y forma. Pero, volvemos al tema, por ejemplo, del movimiento libre, tenemos que tener, muy, muy conscientes, esta delgada, delgada línea, entre el movimiento libre, y si mi hijo tiene o no, un retraso psicomotor. Yo les vuelvo a repetir, acudamos con profesionales actualizados, empáticos, y también tenemos que ver nuestra rutina, o sea, si nuestra rutina necesita, estar el crío en el corral, bueno, pues entonces, tenemos que ver qué podemos hacer, si el bebé está en el corral, que yo le puedo ofrecer al crío en el ambiente, no el corral, o por ejemplo, hacer un corral de cerca, un paciente en algún momento hizo un corral gigante de cerca, y el bebé tenía un super espacio, un super espacio para desplazarse sin problema, y a veces les vuelvo a repetir, en bebés sanos, con cositas tan sencillas, alcanzan los hitos de desarrollo en tiempo y forma, y para alcanzar los hitos, ningún bebé necesita accesorios, o sea, no necesitan andaderas, no necesitan sillas bumbo, no necesitan gimnasios, no necesitan nada de esas cosas, rodilleras, cascos, por favor, no, cascos, guantes, o sea, no, no necesitan, calcetas, zapatos, no necesitan nada, nada más que una contención, amor, y el piso, que sean libres, es curioso, que sean libres como el viento, yo con Alonso, o sea, desde Isa tenía como esa gana de hacerlo, pero pues no tenía la forma, nunca se me dio el cómo resolverlo, pero yo pensaba que lo ideal era un corralote, ¿no? Porque evidentemente no podemos estar con nuestros hijos 24-7, no, o sea, ni cuando están recién nacidos, porque te bañas, vas a hacer pipí, vas a calentar la comida, o sea, en algún momento tienes que soltar a tu bebé, ¿no? Aunque tú quieras tenerlo dentro de tu ropa, entonces, yo sí decía, no, un corralote de esos inmensos, porque yo soy bien claustrofóbica, entonces, a mí me da como ansiedad pensar que el pobre bebé iba a estar así, ¿no? Entonces, hola Sara, hola Dalís, entonces con Alonso lo que fui a hacer, igual les puede servir a ustedes el tip, igual aquí en Jalapa vendí el corral, porque lo vendí con Alonso, luego regresó a nosotros con Alondra, lo traje a Jalapa y lo vendí, porque Alondra, no, no, o sea, conocen a Alondra, imparable, no la pueden detener, cuatro paredes del corral, era más peligroso tenerla dentro y queriendo escapar, que, 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 que otra cosa, ¿no? Pero lo que yo fui a hacer es donde hacían cunas, o camas, les pedí que me hicieran los barandales, de una cama matrimonial, no, no me acuerdo, era más grande que una cama matrimonial, pero les dije, háganme los barandales como si fuera de cuna, de este tamaño, creo que eran dos, no me acuerdo, eran muy grandes, era un espacio bastante grande, y con eso, me costó súper barato, porque, pues, a eso se dedican a hacer puros barandales, me lo llevaron a mi casa, digo, fue allí en México, pero aquí pueden encontrar quién hace cunas, fíjate que yo le hice más, más práctico, mi correr fue alrededor de los sillones, puse los sillones, pero es que yo no tenía sala, tú eras rica, yo no, no, yo no era rica para ir a hacer cosas, entonces fue así de, ¿cómo le hago? Necesito, ah, pues los sillones alrededor, ¿no? Y ahí, y si estaba el niño ahí todo, la sala jugando y gateando, y medio se paraba, medio se fijaba, y yo nada más me asomaba, ahí sigue, está bien, y con los sillones, ahí se está abagateando en el espacio en medio. Oigan, miren, tenemos comentarios, dice, holis, buenas noches, mis bendiciones ya están grandes, pero con mi estudio en enfermería, me encanta estar actualizada, como lo dice Lucel, y así siento que brindaría un mejor apoyo, muy bien, aquí dice Adaliz, yo eso no entiendo, que luego los tienen solo en pañal, eso dice. Pues, mira, pues es que hay diferentes, yo creo que son perspectivas, ¿no? Por ejemplo, les voy a hablar de mi perspectiva, y de la de mi. Pañales ecológicos son preciosos, y por eso los tienes en pañal, para verlo, y ya lo pagaste. Claro, o sea, para mi mamá, ay mami, si me estás viendo, me va a colgar, pero yo luego lo traía solo en pañal, ¿no? Y me decía, es que ¿por qué le pones ropa? Es que tiene ropa, pobrecito bebé, siempre era el pobrecito, ¿no? Y yo, ¿para qué revictimizamos a un bebé que está en pañales y que ni topa la ropa, ¿no? Y entonces, el crío encuerado así en pañales era el más feliz, el más explorador, ¿no? Y yo decía, bueno, pues sí, si es feliz nada más en pañal, pero pues hay quienes dicen, como mi mamá, pues es que ¿cómo lo tienes en pañal? Pobrecito. mi perspectiva es, si el crío está contento en pañal, pues adelante, adelante. Alondra estaba encuerada, totalmente desnuda, o sea, estuvo un tiempo como Mowgli, de hecho le decíamos Mowgli, porque yo creo que pasó un año desnuda, desnuda, sin calzones, desnuda, y tú le ponías ropa, o sea, la levantabas, porque la noche sí la vestía, porque a mí me daba angustia, ¿no? Claro. Y entonces, por mi salud mental, yo la vestía, se levantaba así con sus pelos así, como, ¿han visto Ana de Frozen? Así, y empezaba. Y yo, no, Ali, espérate, no te desvistas, no, ya, media hora y estaba totalmente encuerada, pero hasta se quitaba los calzoncitos y empezaba a marchar así para que cayeran, y ya cuando los tiraba en el piso ya era como, ¡ajaja! La victoria, y ¡ah! Adiós. Claro, o sea, y si nos vamos tal vez por esa parte de natural, ¿está? Bueno, o sea, también está libre, ¿no? El crío está libre, que los pañales se hicieran, bueno, como una necesidad para depositar los desechos. De hecho, el pañazo lo ponemos los adultos. Claro, o sea, por eso les digo, son perspectivas, y que en cada cabeza de cada mamá es totalmente un mundo. Y está bien, ¿no? Sí, hay quienes les funciona, que los críos estén en calzones, a mí me funciona hasta la fecha que mi crío bebé esté solo en pañal, perfectamente, y me funciona a mí no tener corral, a mí me funciona, y me siento tranquila, que esté explorando hasta el bote de la basura que se echó encima el otro día, ¿no? O sea, a mí me hace sentir bien. Pero, ahí a quienes les funciona el corral, y también está bien, porque cada mamá es un mundo, y necesidades totalmente diferentes. Yo prefiero estar como acarreando al bebé al otro lugar, y ahí, ¿no? O sea, anda explorando, y me siento tranquila de que le estoy dando como toda la exploración y estimulación de su entorno al máximo, ¿no? Pero también si se necesitará un corral, pues, ok, el corral. ¿Cuál es esa delegada línea entre aceptar un corral, o no aceptarlo, o, ¿no? En estas, en esta crianza, no interceder y hoy ser observador del niño para darle lo que necesita, siento yo, pero tú experta. Pero, sí podemos hablar del niño, o sea, podemos hablar de qué necesita y todo, pero no nos olvidemos de la mamá, o sea, las necesidades de la mamá, tengo una mamá que es de Carvel y es maestra, y la dejan llevarse a la bebé a su trabajo, al salón de clases, y tiene que llevarse un corral, porque ahí la bebé está tranquila, entonces la necesidad de la mamá es un corral. Claro, la bebé, tenemos un limitante de movimiento, de no exploración y todo, pero la necesidad principal de la mamá es que esté ahí para que ella pueda dar clases, para que ella tenga trabajo, dinero, entrada también, para que bebé coma. Claro, pequeño detalle. Es esa delgada, delgada línea, hay bebés que son demasiado exploradores, ilimitantes, o sea, de verdad, no le tienen miedo al peligro, y a las mamás les necesitan un corral, por salud mental y por salud física del crío, ¿no? Entonces, pues, si eso les funciona, está bien, pero si no, digo, yo estoy, mi crío, si es explorador, pero le tiene miedo a veces al peligro, a veces, no siempre, pero mi tranquilidad, digo, me da el tiempo para que no tenga ningún corral, y explore absolutamente toda la casa, ¿no? Y yo estar ahí como acarreándolo a otro lugar seguro, y él va, explora, si veo un escarabajo, porque en mi casa entran mucho los escarabajos, si veo un escarabajo muerto, pues bueno, se lo quito y todo, o sea, no me da, no me quita la panza, pues bueno, se lo come un poco de proteína, ya saben, no pasa nada, o sea, naturaleza, oye, aquí dice, está delgada línea, sí, está, está, esta conversación es como medio truculenta, ¿no? Porque ni muy, muy, ni tan, tan, en eso se resume todo esto, dice a Dali, o sea, lo dejo en pañal y no le pasa nada, o si se enferma, pero es normal, no, no le pasa nada, a las que le pasa es a la mamá que está angustiada, a muchas cosas y mucha situación de los bebés es por tranquilidad de nosotras, que también está bien, porque si la mamá está bien, el crío está bien, pero también entorpecemos muchas veces el desarrollo de los críos, entonces acuérdense que el frío no enferma las patitas, no entra ningún virus respiratorio por las patitas ni las manitas, por las manitas sí entran virus que pueden afectar la parte gastrointestinal, o pulmonar también, porque, bueno, es un mundo, ¿no? Pero, COVID, por ejemplo. Por ejemplo. Pero, o sea, actualmente sí, claro, es un tema el COVID, o sea, los papás se volvieron como muy de, si de por sí era como pies descalzos se enferman, ahora es como pies descalzos les da COVID, y pues no, o sea, también no, o sea, por los pies no entra ningún virus respiratorio, que las manos y los pies van a estar fríos el primer año de vida, claro, porque la termorregulación empieza del corazón que está en el centro, y lo último en lo que llega sangre son las manos y los pies, por eso es que casi siempre están frías en los bebés, pero no tienen frío, si quieren ver si está frío, pues metan la mano en su pancito, está calcita, entonces no tiene frío, y muchas veces traen a los bebés súper enchamarrados, o sea, con, súper abrigados, y sudando, y se deshidratan, entonces no está bien. Mira, nos dice Adalis, me angustia porque últimamente se enferma mucho, pero ya no, si es porque lo tapo. Yo, bueno, sí, es que sí, o sea, dijo chamarra, yo sí, de, ay, yo, me costó muchísimo trabajo, pero sí, me dolió, que él no soy yo, y yo soy alérgica y sufre friolenta, y entra el agresito, ya estoy con la alergia y mi frío, pero mi hijo no soy yo, entonces tuve que aprender a conocer cómo era su temperatura, y muchas veces, bueno, no muchas veces, pero sí varias veces lo enfermé, porque es que está de noche, hay que taparlo, entonces sudaba, y como se destapa, porque no necesitaba ese calor, entonces ese cambio de temperatura tan brusco, era lo que le hacía daño, y había personas que me decían, es que tápalo, no, pues es que si lo tapo se enferma, pero tuve que aprender a aceptar, que él no era yo, y cómo era su temperatura, qué es lo que él necesitaba, entonces él podía dormir destapado, hasta ahora la fecha sigue durmiendo destapado, y yo con tres cobertores, porque yo soy muy friolenta, pero él no lo es, entonces creo que es como dejar esta angustia, de que le va a pasar esto, sino aprende a conocer, cómo es realmente, ese niño, ese bebé que tienes ahí, porque se puede parecer a nosotros, pero no somos exactamente iguales, entonces, y también ver como, como ver el panorama completo, ¿no? O sea, si el bebé está empezando a salir a la calle, pues es muy probable que se enferme, porque va a conocer nuevas bacterias, y va a interactuar con otros virus, con los que no tenía contexto antes, y no quiere decir que entonces, cada vez que vas a ir a la calle, se va a enfermar, no, porque va a ir agarrando defensas, literalmente hace defensas, o sea, pues sí, se van, su cuerpo va reconociendo, literalmente creo que el COVID, bueno, es que no podemos decir estas palabras, porque nos van a bloquear, pero este, este, este agente, que ha estado interactuando con nosotros, estos años, nos ha dado esas pautas, para aprender, cómo funciona, nuestro sistema inmunológico, y cómo funciona el contagio de virus, y cómo las bacterias se enferman, y todo este show, y pues es eso, o sea, si tú, si tu cuerpo, o si tu sistema inmunológico, no conoce algún agente, lo vamos a poner así, cuando tiene el contacto, por supuesto que reacciona, ¿no? Entonces empieza la fiebre, para correrlo, la fiebre, recordemos no es mala, está avisando, y está cuidando tu cuerpo, entonces empieza la fiebre, entonces, uy, ya, ya se enfermó, ya hay sintomatología, ya, cayó enfermo, y el cuerpo también, va a actuar para sanar, a ese cuerpecito, que no estamos diciendo, entonces no vayas al doctor, entonces no le des medicina, no, o sea, porque no somos negligentes, pero si podemos entender, es más fácil de, sobrellevar, que tampoco es sencillo, aceptar que nuestros hijos están enfermos, es horrible, y es cansado, y es muy angustiante, pero cuando empezamos a entender, que cada vez que se va a topar, con un agente nuevo, lo más probable, es que su cuerpo reaccione, o que se enferme, porque pues no tiene defensas ante eso, y les va a hacer, pues que, es que eso sí, o sea, así pasa cuando sucede, es muy frustrante, ahora, como decía Luceldi, hace rato, hace como cuatro horas, que empezamos este live, si algo, en tu instinto, en tu vivencia, en tu maternidad, te dice, se enferma demasiado, hay algo que no me gusta, no me siento tranquila, busca respuestas, busca respuestas, o sea, yo puedo decirles, con mi hija mayor, se enfermaba y se enfermaba, es que es la escuela, es que ya es la época de influenza, es que esto, y era alergia alimentaria, o sea, no era nada más que alergia alimentaria, y cuando se hizo su dieta, desapareció todo, ¿no? Todo, entonces, pasamos de broncognomonías, así, súper repetidas, y crisis asmáticas, y pulmones, súper enfermos, a, no tiene nada, entonces, si hay algo dentro de ti, que te dices, que esto no está bien, no es normal, ya se pasó de la raya, busca, busca respuestas, busca ayuda. ¿Sabes qué, Majo? Acabas de decir algo, y yo tenía en la mente hace un ratito, que nos cuesta mucho aceptar cuando nuestros hijos tienen algo que no está esperado, ¿no? Y yo sí he conocido papás que los niños no pueden correr, y la mamá ni en cuenta, así de, es obvio para todo mundo, pero la mamá así de, no, ya va a mejorar, aún teniendo hijos mayores, aún viendo a todos los niños demás, algo muy obvio, y dice, ah, no, no pasa nada, porque también está esta parte de que, híjole, ¿cómo voy a tener un hijo que no es lo que yo esperaba o no está cumpliendo con las partes que se necesitaban a cierta edad, ¿no? Pero creo que también el atenderlo y el aceptarlo a tiempo, o bueno, no a tiempo, sino lo más temprano posible. En el momento en que te da para hacerlo. Es también bueno, porque digo, hay cosas que son muy rápidas, con tratamientos, estimulación o demás, nos podrá explicar mejor, Luzeli, pues salen rápido, ¿no? Pero también hay cosas que se deben de atender lo más pronto posible para que no trascendan en un problema mayor. Yo a todo mundo mando con el doctor. Es que mi hijo tiene una roncha, llévalo al doctor. Yo prefiero ser la señora exagerada de que señora no tiene nada. Oigan, ya antes de irnos, porque ya, ya, ya nos la prolongamos, ¿no? No, Adalis, con gusto, la verdad es que todas hemos pasado por este tipo de cosas, o sea, a mí ya me ves tranquila con esta convivencia de agentes, porque ella es la tercera, o sea, la primera ella quería meterle una burbuja, en segundo no se enfermó tanto, fíjate, pero él no tenía alergias alimentarias, ¿no? Entonces, con él tuve una, digo, después de la otra que vivía enferma, él se enfermó cuando entró al kinder, se enfermó cuando, o sea, normal, pues yo ya lo sentía súper relajada, así de, ah, mi crío nunca se enferma, pero es porque el contraste que yo viví fue abismal. Antes de irnos, porque ya nos vamos a ir, ustedes no se vayan, porque precisamente tenemos a nuestra, que no recuerdo, aquí está, a nuestra patrocinadora de hoy, que se llama, Yupi Kids, que nos va a regalar una invitación para fiesta digital, o 40 etiquetas de 5x5 para fiesta infantil, y va a ser para la persona que nos conteste o ahorita o en comentarios después, porque ya nos vamos a ir, o sea, no nos vamos a quedar aquí esperando 5 horas a ver quién contesta, porque capaz que no. pero ¿qué será? ¿Qué será? Luzeldi? ¿Qué será? A mí se me ocurre algo como que nos expliquen con sus palabras qué pasó con el gateo, pero no sé si estoy muy ruda. Si estás muy ruda, tranquila, deja que asimilen esto del gateo, deja que asimilen, yo todavía no lo termino de asimilar y sigo en debate. No, pero no era que estuvieran de acuerdo, nada más que nos digan lo que se dijo acá, ¿no? Sí, o a ver, Luzeldi, aviéntate una, ¿qué, qué, qué? Sí, la del gateo, o sea, solo, más bien, ¿qué opinan? ¿qué opinan del gateo? Ok, ¿qué opinan del gateo? La primera persona que nos... Con la nueva actualización. Ojo, eh, la primera persona que nos ponga aquí en los comentarios, ya sea ahorita mismo o a lo largo de la noche, porque ya nos vamos a ir a dormir. Tengo que limpiar, amiga. Ay, no, yo sí ya, bye. No, 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 yo sí ya, bye. Este, ya acostumbrarse a convivir con cucarachas, pues, ¿qué va a pasar? No, no es cierto. Se va a llevar... Se va a llevar su invitación para fiesta digital o sus 40 etiquetas de 5x5 para fiesta infantil, cortesía de Yuppie Kids, y por favor, síganla en Facebook, síganla en Facebook, por favor. Y su salón es una cosa inmensa, ha sido, Luz Eldi, ¿no lo conoces? No, no lo conozco. Y has de conocerlo, vamos a hacer una fiesta. Ay, deberíamos, fíjate. Deberíamos, deberíamos. ¿Cómo no lo pensé antes? Este, vamos a hacer una fiesta ahí en Yuppie Kids, que es un salón así súper gigante, es que tiene un espacio inmenso, inmenso, y tiene jardincito y todo, yo sí se los recomiendo, ya fui, ya lo viví, ya viví la experiencia, Yuppie Kids. Yuppie Kids. Esbellitas. Pues ya, eso es todo, señoras. Eso es todo. Voy a dejar el link de Yuppie Kids aquí abajo, para que la sigan y le echen un vistazo, porque sí, además tiene muchos servicios y muchas promociones muy interesantes. Ah, sí, también regala, regala comida, ¿no? Creo. Ay, no, no me hagan caso, ¿qué tal que no? Ya estoy diciendo estupideces. Sí, oye. El otro día vi un post. Bueno, cuídense mucho, el próximo martes, no, miércoles, va a estar con nosotras Aletia, que también, si quieren un pediatra actualizado, que se preocupe por el desarrollo de los críos. Ojo ahí. Vayan con Aletia, vamos a platicar sobre esta cosa que nos preocupa mucho a las mamás, que son los golpes y las caídas de los críos. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Cuándo preocuparnos? ¿Cuándo relajarnos? Lo vamos a ver el próximo martes, de la voz, de la experiencia y el conocimiento. No se pierdan esa plática, por favor. Yo creo que es de supervivencia, supervivencia para nosotras. Sí, sí, totalmente, porque si algo que nos interesa muchísimo es si mi crío se cayó de la cama y ya no duermes en tres días, ¿no? Y esto es así. Entonces. Calla, calla. O sea, que mi crío se cayó antier de la cama. O sea, con cargada el vato, o sea, gateó y sopas el morro se dio el guamate, mi amor. Pero son de gobernación. ¿Para qué no le pusiste el petate y al marco? Que ahí era por lo menos. El vato como ese escato sintió que era una montaña, o sea. Sí, o sea, voló, voló. Lloran horrible, pero aparte el susto queda más en nosotras que en ellos. Ellos lo superan como a las dos horas, a lo mejor un día despiertan así, ¿no? Ay, me caigo. Pero nosotras quedamos traumadas de por vida. O sea, yo hace poco me perdoné que aventé al oso en la cama. Ah, no, ¿verdad? No es eso. Bueno. No es cierto, señor Diff, no es cierto. Bueno. Sigan también las dinámicas que vamos a tener por aquí en las páginas. Ya, bosteza libremente. Tengo muchísimo sueño, Dios mío. Oye, me encantó tenerte por acá. A ver cuándo se repite, se repite. tenemos que hacer una de maternidades atípicas. Ay, sí, maternidades. Atípicos. Maternidades. Ya lo apunté. Atípicas. Sí. Con críos atípicos. Va, me gusta. Ay, bueno. No me descarabajos. Sí. Cuídense. Adiós. Pórtense bien. Promovamos la lactancia. Gracias a Dalis. Mira qué nos dice. Con eso nos despedimos. Promovamos la lactancia, por favor. Mañana se lanza video reto número uno. Cuídense mucho. Se lo lavan, dan mucha chichi. Despídense, muchachas. Bye. Adiós. Vemos más chichi. Bye. Bye.